trabajando en lo económico para seguir solidificando el modelo de desarrollo inclusivo socialista que el comandante Chávez echó a andar y en lo social proteger al pueblo en todos los sentidos. Ah, que ellos desabastecen con tal producto y especulan. Bueno, yo le di la orden al ministro Osorio. Bueno, agarre usted parte de la reserva de abastecimiento que tenemos de un mes y sáquela para la calle, le di la orden hoy. Sáquela. Este mes que vamos a vivir junio y julio, saque toda la reserva que tenemos. Porque tenemos con qué. Tenemos con qué. ¿Verdad? Así que ellos, no puede ser que un ser humano, ¿verdad? Se alegre con las dificultades de un vecino. No, vale. Cuando alguien tiene dificultad hay que apoyarlo. Ese es el sentido básico humano. Bueno, cuando uno es un ser humano, ¿no? La derecha deshumaniza, como decía el Che Guevara. La derecha y el capitalismo deshumaniza y convierte casi en monstruo. Por eso ellos se alegran cuando hay una dificultad. Llegó la hora, por favor. Llegó la hora de la lucha, eso sí. De superar las dificultades y de seguir poniendo este país, mire, para adelante. Nada nos parará. Nada nos parará.